Hay gente que toma este texto bíblico y dice que en el último tiempo cuando la iglesia será arrebatada dice que será derramado el Espíritu Santo sobre toda la raza humana y muchas veces hay gente que cree esas cosas, pero si nosotros miramos la Escritura la Biblia dice que el Espíritu Santo no desciende de aquellos que no le conocen alabado sea el nombre del Señor, aleluya el Espíritu Santo es derramado en aquellos que le buscan en oración en aquellos que se separan del mundo, aquellos que, aleluya, buscan la santidad el Espíritu Santo comienza a trabajar en esas vidas, en esos corazones alabándose al nombre del Señor, aleluya Joel profetizó en la antigüedad y esa profecía se cumple en el lugar alto en este versículo que hemos leído en el libro de los hechos en el tiempo del Pentecostés ese versículo se cumple, por eso Pablo se levanta cuando de repente dice que estaban todos unánimes, juntos porque el Señor le había hablado a sus discípulos y le dijeron no salgan de Jerusalén hasta que reciban poder la Biblia dice en el libro de Lucas que el Señor murió fue crucificado al tercer día resucitó con poder y con gloria y no solamente dice que resucitó y caminó cuarenta días justamente a sus discípulos después de resucitado cuarenta días enseñándole la palabra del Señor enseñándole el camino después de esos cuarenta días cuarenta días dice que él ascendió al cielo y cuando antes que ascendiera al cielo habló a sus discípulos y le dijo no salgan de Jerusalén hasta que reciban poder la Biblia dice cuarenta días y dice en los escritos dice que el Pentecostés se celebraba los cincuenta días la fiesta del Pentecostés Jesús después de la Pascua caminó cuarenta días y ascendió al cielo y sus discípulos entraron diez días de oración, de ayuno aleluya y en el día del Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre esos como ciento veinte dice la Biblia que estaban en el lugar alto estaban todos juntos unánimes en un mismo sentir en un mismo espíritu aleluya aleluya y yo me pregunto a veces porque el Señor aleluya no bautiza con Espíritu Santo cuando estamos todos reunidos en la casa del Señor aleluya poderoso poderoso es el Señor a veces hermanos que estamos reunidos como veinte treinta y Dios derrama de su espíritu en un creyente solamente en dos creyentes en dos hermanos en dos hermanas si miramos la palabra del Señor miramos que esos como ciento veinte estaban todos reunidos en un mismo sentir en un mismo espíritu tenían todas las cosas en común nadie decía que era de ellos nada todos eran todos unánime juntos a veces estamos cien siete en la iglesia y uno se envidia a uno otro envidia a otro y así que se va a derramar el Espíritu Santo aleluya alabado sea el nombre del Señor poderoso es el Señor para darnos victoria hoy si un hermano es prosperado se compra un vehículo el otro el otro está celoso y así que va a derramar el Espíritu Santo hermano tenemos que gozarnos cuando un hermano es bendecido cuando una hermana es bendecida nosotros tenemos que darle gloria a Dios tenemos que estar contentos porque nuestro hermano es bendecido alabado sea el nombre del Señor aleluya hoy si uno se compra la bicicleta Juan se compra la bicicleta nueva ya los hermanos le van a envidiar no se tiene que poder contentos y orar para que Dios bendiga con una moto el cielo aleluya aleluya estar contentos porque nuestro hermano tiene una bicicleta y el día de mañana tengo una moto nos tenemos que gozar no envidiarle no tener envidia hermano alabado sea el nombre del Señor tener nuestro corazón limpio para que la presencia del Señor se ha derramado en nuestros corazones alabado sea el nombre de Jesús pero si hay celo hay envidia así no se va a derramar el Espíritu Santo hermano aleluya si hay malos pensamientos en nuestra mente no esperemos del Espíritu Santo si no hay que limpiarnos hay que decirle al Señor Señor limpia mis pensamientos Señor limpia mi corazón si hay celos si hay envidia limpia Señor mi corazón para que el Espíritu Santo sea del amado en nuestros corazones aleluya la Biblia dice que ellos estaban todos unánimes juntos en un mismo sentir y eso solamente lo hace el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo trae unidad a la iglesia unidad entre los hermanos si no hay unidad es porque está operando otro Espíritu que no es del Espíritu Santo si hay celos o si hay contienda no es el Espíritu Santo que está operando alabado sea el nombre de Jesús aleluya el Espíritu Santo opera en corazones limpios aleluya mentes limpias alabado sea el nombre del Señor hermano dice que ellos recibieron aleluya de repente se escuchó aleluya un temblor y entró un viento recio mientras ellos estaban sentados así como están ustedes en esta noche aleluya mientras estaban sentados pero ellos estaban en comunión con Dios estaban buscando la presencia del Señor así también nosotros cuando venimos a la casa del Señor tenemos que estar sentados prestar atención y aleluya llorar al Señor buscando una comunión con el Señor buscando su presencia buscando su gloria alabado sea el nombre del Señor estar sentado hermano ahí no entretenerse sino aleluya estar prestando atención orando en su en su mente en su corazón aleluya dice que ellos estaban unánimes juntos y que de repente entró un viento recio y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba aleluya y esto me gusta a ti hermano que todos 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 comenzaron a hablar nuevas lenguas no